El Plan para Jóvenes Agricultores, Gastenec, ha presentado esta mañana las cifras del ejercicio 2010. El programa, puesto en marcha por el Gobierno vasco y las tres diputaciones, busca el rejuvenicimiento de los agricultores y ganaderos que trabajan en el campo vasco. Estos siete años de andadura de Gastenec arrojan unos resultados positivos, pero somos muy conscientes de que tenemos que seguir trabajando para mejorar y para adaptarnos a las demandas de una realidad y de un mercado muy exigentes. En estos momentos hay cerca de 500 jóvenes, de los que por cierto el 40% son mujeres, que se han acogido a este plan al observar una oportunidad de futuro en el agro vasco. En 2010 se presentaron en el País Vasco 54 proyectos impulsados por 57 promotores dentro del Plan Gastenec. De los 54, 8 llegaron procedentes de Álava con proyectos de viticultura, horticultura, vacuno y ovino. Según los impulsores de Gastenec, los promotores de estos proyectos pueden dividirse en tres grupos. Todos ellos suponen incorporación de nuevos activos a la agricultura, pero algunos son porque es un relevo generacional claro, hay un paso de titularidad entre normalmente familiares, o es gente que se incorpora a una instalación y que ya existe un nuevo socio en una explotación, o quizá los más valientes de todos, aquellos que de la nada crean su propia explotación. Entre los proyectos premiados en 2010 se encuentra el del Alavés Íñigo Yrigoyen, con una explotación de huevos de gallinas camperas. Yrigoyen ha puesto en marcha una explotación con 6.000 gallinas que ponen en torno a 5.000 huevos diarios. A lo largo de los siete años de funcionamiento de Gastenec, 150 proyectos de este tipo han logrado consolidarse.